que se cargue aquí en los hombros de la mano para que extraer mejor su aroma bueno amigos saludos aquí en esta bella mañana saludarles y deseándoles éxitos en todo lo que tengan en su día a día y me presento soy paulina voy a realizarle un masaje que a doménica que está muy estresada se siente muy tensa en la parte de los hombros voy a relajarle con un masaje entero de todo el cuerpo voy a empezar el masaje en la cabeza vamos a ir aflojando relajando con la yemita de los dedos vamos haciendo un poco de presión respirando suave relajándonos en este momento de relajación vamos a liberar todo el estrés liberar sus preocupaciones el cansancio vamos a sanar nuestro cuerpo relajándonos vamos a despejar la mentecita abrir espacio para absorber esa energía positiva esas vibras positivas vamos a absorber vamos a absorber aires de pureza nuevos relajar nuestra mente en si nuestro corazón nuestra mente nuestro cuerpo ahora voy a darle un masaje en la parte de los hombros voy a utilizar un un aceite voy a acompañar el aceite de las rosas que es muy relajante también voy a utilizar unas rosas de color rojo también están muy frescas muy hermosas que la pureza su aroma se concentren penetren en su cuerpo le relaje libera esa tensión que se carga aquí en los hombros que le tiene muy tensa tenemos hecho pedacitos le vamos refregando la palma de las manos para sacar mejor el aroma es bello relajante de puro de rosas frescas se concentra en la piel que con su pureza su fresco aroma le relaje le quita esa tensión ese cansancio se me quita muy relajadita igual vamos a tomar un poco de aceite y las rosas de esta manera voy a refregarle la palma de mis manos para concentrar mejor refregando le extraemos su aroma y lo colocamos como un emplaste aquí en la parte de los hombros esta es la terapia esta es la terapia de las flores vamos haciendo muy muy delicado un poquito hacemos presión para que la piel vaya relajándose y concentrándose con las flores con los bellos pétalos de las flores que con su pureza relajen todo su cuerpo voy a tomar sus cabellos de esta manera toda en la parte de atrás vamos ahora dando masajitos leves con las llenitas de los dedos un poquito de presión en esta zona porque está muy tensa tenemos que formado como unos nudos eso le causa un poco de dolor un poquito vamos por la zona del cuello una parte de la nuca muy importante tiene que ser muy delicado aquí se carga mucha tensión de esta manera liberando sanando el cuerpo sanando nuestra mente vamos dando mucha vibra positiva que estas rosas purifiquen todo su cuerpo con su adoma con su pureza con su colorido color hermoso y muy representante que es el color rojo que representa el amor el amor propio el amor a Dios el amor que tenemos hacia los demás para que se concentre mejor vamos a tomar un poquito de rosita también para ir a los cabellos que le brinden que le brinden esa pureza para que el cabello siempre se mantenga radiante con mucho brillo mucha salud el cabello se ve saludable tenemos estas rosas frescas como se hace de esta manera con el cabello liberamos liberamos todo lo malo sanamos todo nuestro cuerpo un poco de tamaño de tamaño también un poco de las rosas refregadas en la parte de las espaldas también vamos penetrando concentrando el aroma de las flores que quiten todo ese estrés ese cansancio esa fatiga esa inflamación de esta manera vamos relajando vamos a colocar un poco del emplaste de las flores en la nunca también voy a refregarle bien con la palma de las manos para que de esta manera sea muy natural un poquito un poquito de presión un poquito de presión un poquito de presión tenemos muy tensa aquí siente un poco de dolor voy a utilizar voy a utilizar un poquito del aceite que de la parte de la parte Nos vamos a concentrar en relajar las velitas, esos tendones que se encuentran muy tensos. Vamos sacando a los lados todo, ese cansancio. De esta manera, liberamos. Conclamación. Notamos un poquito más suave, mucho más relajado. Hemos liberado aquí la tensión de estos músculos. Muy bien. Vamos rociándole un poquito de las flores. Que se concentre mientras masajeamos otra parte del cuerpo. Voy a empezar con la terapia de las flores mismo de esta manera. Con unas dos gotitas de aceite de las rosas mismo. Vamos a perfumar, aromatizar en la parte del vientre. Siempre refregando la palmita de la mano para que extraer mejor su aroma. Ese perfume suave, fragante de las rosas. Muy bien. En las manitos. Hemos colocado las rosas para que en la palmita de las manos absorba su fragancia agradable. Voy a utilizar un poquito de aceite para masajear levemente y muy suave el estomago. Un poquito. Voy a colocar un poco en mis manos. Voy a activarle, calentarle. Para de esta manera. Masajeando. Hacia el centro. Y suave. Y suave. Y suave. La boquita del estomago. Esta parte es muy sensible, por eso este masaje tiene que ser delicado. Y ahora voy a utilizar esta artesanía para... con leves golpecitos y relajando. paso un nivel de estomagito aquí muy suave No, no era así el culo muy suave muy hidratada la piel y parte del ombligo también y parte del ombligo también voy a utilizar de esta manera relajando una parte del ombligo muy bien también en la parte de la espalda voy a iniciar rociando el aroma de las flores refregando la panita de mi mano tenemos estas flores frescas que se les hacen muy bonito vamos concentrando toda la espalda de esta manera muy relajadito voy a utilizar también un poquito del aceite de las mismas flores unas gotitas aquí ya tenemos también la esencia de las flores en nuestras manos este masaje es muy relajante aquí en la parte de la columna vamos un leve masaje con la yemita de los dedos hacemos presión tomamos lado a lado vamos un leve masaje ¡Suscríbete! bien la parte del cuello de esta manera doblamos un poquito más esto para masaje a toda la espalda de esta manera bien laiforme se está desnudando saliendo estoy de limite los dedos muy relajante dónde comience el cuello el cuello aquí la dejamos de esta manera tratamos de utilizar lo que es solo esta parte recorremos todo de lado a lado muy bien vamos aquí de esta manera solo con los nudos ahora no vamos a hacer mucha presión porque esto si le hago muy duro le va a dar suave vamos pasando muy bien bien pues voy a pasar esta artesanía igual para ir relajando tiene un sonido medio agradable muy bien me sentí como recolle el cuerpo muy relajante relajamos recorremos lo que es la columna y 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 a las rosas arrancando esta fragancia para curar para aliviar relajar muy natural una vez que ya está bien aromatizado voy a tomar el aceite de las mismas rosas unas gotitas para ir activando en la palma de mis manos vamos colocando poco a poco una de los piecitos es muy importante un masaje en los pies muy oportuno para relajar lo más saludable que le podemos dar a nuestros pies, a nuestro cuerpo esta relajación tratamos de tomar un poco de las flores siempre hacemos el masaje en los pies, procuramos que sea hacia arriba para ayudar a nuestras venas a la circulación eso logramos un fluido correcto de la sangre a todo nuestro cuerpo eso es muy saludable muy recomendado hacerse un masaje un poquito de presión un poquito de presión para llegar bien al músculo eso vamos con el filito de mis manos de manera circular de lado a lado relajando estamos de bien relajando relajando todas las piernas y todas las zonas de aquí relajando muy relajando muy relajando derramamos los pedazos de las rosas muy bien voy a pasarle esta artesanía con su sonido vaya relajando mejor todo tenemos un entorno completo rodeado del bello aroma de las rosas rojas 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 ¡Gracias! aquí en las piernas damos golpecitos un poquito más fuertes para relajar el músculo, aquí es un músculo grande relajante y le voy a esta partida voy a tomar unas gotitas del aceite vamos flotando estamos muy estresados aquí los tendons se dan un leve masaje para ir aliviando esta zona y adnitos tan cansados vamos masajeando se nota muy cansada las piernas muy inflamadas dado medio que un poco de dolor de las piernas y luego la rodillita también voy a ir relajando también voy a ir relajando también las piernas para ir relajando las piernas y las piernas las piernas entonces tres las piernas Y ya está. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hemos relajado mucho los peces voy a cepillar los cabellos de manera muy relajante, muy suave para relajar todo lo que es la cabecita vamos a tomar el cabello muy poco muy suave vamos tomando otro poco vamos relajando vamos relajando muy suave vamos relajando la cabecita vamos severando el estres vamos relajando muy suave cepillando los cabellitos muy suave de esta manera muy relajante liberamos a través del cabellito esa tensión de esta manera liberamos suave suave relajante relajante desde adelante hacia atrás desde adelante hacia atrás desde adelante hacia atrás muy relajante Relajamos, liberamos Nuestra mente la relajamos Volvimos nuestros pensamientos Seguimos, vamos a hacer un poco de agua Seguimos, vamos a hacer un poco de agua por el bien esto es lo que vamos a hacer tenemos el cuerpo aliviadito muy relajadito el masajito le va a aliviar mucho para que se sienta muy sana muy relajada y con mucha energía positiva